Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Regresamos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. De nuevo me hago acompañar por don Álvaro Sáenz, vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada. Bienvenido Álvaro. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Hemos estado compartiendo con don Álvaro sobre la preocupación que tiene la Unión en los temas de reactivación económica y el manifiesto que le enviaran hace aproximadamente una semana al Poder Ejecutivo sobre ideas, sugerencias de reactivación económica. Álvaro, en este documento ustedes tocan varios temas adicionales, hablan de la informalidad, hablan de la nueva economía y sus reglas laborales y finalmente mencionan el tema de los representantes del pueblo y el Poder Judicial y Legislativo. Si nos pudieras ampliar un poco sobre esas recomendaciones. Sobre la informalidad, Costa Rica ha crecido la informalidad de un 43 o un 46%. Significa que casi la mitad de la población económicamente activa del país está en la informalidad. No paga impuestos, no paga seguro social, bueno, algunas están en seguro voluntario. Pero es muy caro, es casi un 5% el PIB, eso está fuera, eso es como llevar una carga con la mitad del motor, ¿verdad? O con dos pistones menos, es muy complicado. La gente está en la informalidad por tres razones, ¿verdad? O porque es muy caro, porque a nadie le gusta estar informal, ¿verdad? O porque es muy caro formalizarse, o porque es mucha tramitología, es muy complicado. O la tercera es por el miedo a represalias, ¿verdad? Yo me formalizo y laborales o ambientales, me formalizo y me investigan para allá, ¿verdad? Me recuerdo hace un tiempo que hicimos una amnistía sobre pozos en el sector agrícola. En Costa Rica hay 15 mil pozos, 7 mil 500 ilegales. Entonces dijimos, hagamos una amnistía para por lo menos tener una cuantificación de dónde están para la recarga de acuíferos. Bueno, la amnistía fue tan mal hecha que solamente, tan complicada era, ¿verdad? Que solamente dos personas llegaron a formalizar a los pozos. Una de ellas fue acusada penalmente. Entonces, este tipo de cosas no puede ser, ¿verdad? Entonces, la gente hay que facilitarse, formalizarse, ¿verdad? El otro tema es las reglas laborales. Es muy importante. La economía cambió, ahora la economía es dinámica, ¿verdad? Desde 30, 40 años para acá. Pero tenemos una camisa de fuerza muy rígida que se llama la ley laboral, ¿verdad? Debemos tener, y es lo que estamos pidiendo ahí, es facilidad de contratación, ¿verdad? Por ejemplo, flexibilidad laboral, ¿verdad? Esto es en cuanto a jornadas laborales. Jornadas laborales, que uno puede hacer las 48 horas en 3 días, 4 días y tener otro trabajo. El teletrabajo. El teletrabajo y, sobre todo, la base mínima contributiva de la Caja de Seguro Social. O sea, si yo voy a, si yo soy una persona que trabajo en una compañía haciendo cómputo, o soy jardinero o lo que sea, y quiero trabajar el sábado en otra empresa, y la otra empresa me debe asegurar para poder deducir su gasto. Bueno, en esa otra empresa, por un día, me meten a la Caja de Seguro Social con todo el salario. Completo. Completo. Entonces, eso es una locura. Entonces, la gente dice, ¿qué hago? Entonces, no tiene trabajo. Entonces, alguien podría tener dos o tres trabajos. Entonces, las tres cosas son muy importantes. Flexibilidad laboral, teletrabajo y base mínima contributiva. Ahora, Álvaro, una pregunta a propósito. Uno de los temas que estás tocando sobre la informalidad, sobre las nuevas reglas laborales, tiene el resorte en la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, sí. Pero en uno de los programas nos decías que la Unión tiene representantes en la Junta Directiva de la Caja. Entonces, un poco, ¿cuál es el rol de esos representantes? Sí, pero somos minoría. Son siete y somos tres. Y no quieren. O sea, no ha habido forma. Por supuesto que no. Sí se ha planteado el tema. Claro, muchas veces. Es importante. Hay una desconfianza inmensa, ¿verdad? Pero yo creo que debemos, el concepto más importante es generar un dinamismo importante en el mercado laboral, ¿verdad? Y libre contratación. Eso es importante. Con esos dos conceptos básicos nosotros podemos permitir que las personas tengan dos testabajos, que se dinamice la posibilidad de que la gente se contrate y con eso elevar, bajar el desempleo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué preferimos? Que una persona esté desempleada o en la informalidad o que tenga medio tiempo formal, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.